Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom y bueno, espero que estén super bien y que estén pasando un día así excelente Y bueno, este video es así cortito nada más para decirles de que, este, bueno, vamos a ponerle nombre a este animalito, este pequeño creeper Que, bueno, compré en Los Ángeles en el viaje pasado, pero estaba pensando yo, que podemos hacer, si lo pongo así, este, como que parece algo así como que raro, ¿no? O sea, está raro, pero bueno, este, vamos a dejar de jugarle las patitas que parecen bolitas y, este, bueno, compré este creeper allá en Los Ángeles en el viaje pasado Cuando fui a conocer al Biner y a, también a, al falta 90, entonces, este, vamos a ponerle un nombre aquí a este, porque estaba pensando yo Tengo, tengo cuenta en Vine, o sea, y en Vine suben así como videos cortitos, pero, este, así interesantes, medio chistosos y lo que sea Entonces, este, dije yo, ¿qué hago? Este, para hacer así como algo original, algo así divertido Entonces, se me ocurrió, este, en lugar de subir videos míos y lo que sea Vamos a subir videos de, en mi Vine, este, solamente de este creeper Pero, primero, vamos a ponerle un nombre y, entonces, quiero que ustedes, abajo en los comentarios, escriban ¿Qué nombre le vamos a poner a este? Y, así que, si miran ustedes un comentario que les guste el nombre que pusieron Eh, le pueden dar like y, entonces, que tenga más likes y así Eh, ese va a ganar o pueden ustedes escoger el que ustedes quieran Ah, lo escriben y el que sea como más original, más divertido, más locochón Ese le vamos a dejar, así que, este, vamos a ver, eh, ¿qué onda? A ver qué, qué nombre le ponemos y, aparte, este creeper me va a andar acompañando Donde quiera que yo vaya y, así, le voy a estar grabando Vines por todas partes Y, y bueno, yo creo que una de las metas sería, este, para este creeper Eh, sería como, como eso se, eh, cuando ganas un trofeo en el Playstation ¿Y por qué Playstation? ¿Por qué no Expo, verdad? Este, pero bueno, es algo así, cuando, cuando ganas ahí, este, algo Entonces, te sale ahí como que, que ha superado ese, ese reto Entonces, el reto de este sería, eh, que alguna chica se lo meta entre las Bubis Así que, este, vamos a ir con ese reto A ver dónde y cuándo logramos hacerlo y eso va a ser para un Vine Y, y bueno, a ver qué, qué pasa Entonces, ese va a ser el reto y, bueno, este va a andar por todas partes Eh, por todas, y ahí conociendo y de todo Así que recuerden, pónganle nombre a este animalito Y, y bueno, este, así lo van a poder ver Eh, le voy a dejar el link de mi Vine Allá abajo en la descripción va a ser el primer link O, bueno, tal vez uno de, de, de los de abajo Pero ustedes chequenle ahí abajo y también va a estar el link de mi Instagram De mi Facebook y mi Twitter y, y todo Así que, este, bueno, empiecen a dejar sus nombres y denle like Y también, este, dejen ahí su, pues, compártelo con sus amigos En Facebook, en Twitter y en todas partes Dejen su, su nombre ahí para el, el nuevo No le vamos a decir Mr. Creeper ni Sr. Creeper Ok, este, bueno chavos, pásensela bien Yo soy Phantom y nos vemos para la próxima Y me puedes seguir en Twitter, Facebook y en Instagram También te puedes suscribir si eres nuevo Y no te pierdas los videos Sexo en Público, Dr. Phantom, episodio 53 El blog Carnaval de Brasil en San Francisco Está excelente Y Phantom Historia de la Escuela Lo más vergonzoso que he pasado Yo soy Phantom y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima